¡Hola! ¿Cómo andan amigos de Villiquen? Nosotros somos a pleno con el álbum de Soy Luna Porque saben que? Vimos todos sus comentarios en las redes Y sabemos que lo están pidiendo a full Ustedes quieren saber cómo sigue la historia de Luna Cómo son las figuritas y vamos a hacerles casos Así que vamos a ver ya 5 sobres de Fibus con ustedes Vamos a completar nuestro álbum de Fibus A ver, a ver, qué se esconde en el primero ¡Ah! La Fibu número 1, nos encantó Fácil y ¿saben qué? No la tenemos Así que esta divina Fibu con Luna haciendo caritas diferentes La vamos a pegar ahora juntos A ver, a ver, a ver Miren qué linda cómo entra la primer Fibu del álbum de Figuritas A ver, la ponemos en su recuadro Y ahí va Nos faltan dos Fibus y tenemos la primera página de Luna Sigamos ¡Ay! Miren qué lindo que salió Simón Nos encanta que siempre tiene la puga colgada Estaba un músico Justo detrás Que dudo Mateo y Ámbar Unos genios del Yaman Roller Justo detrás, Nina Que la verdad no es tan segura de que ellos sean unos genios Ella preferiría lejos que Mateo esté con su amiga Luna Y la última Fibu es para Sharon con Rey y Ámbar Dentro de su lujosa mansión A ver qué más tenemos dentro del siguiente Sode de Figus Ya te digo que la estamos viendo Como aparece Jan Min Y sí, acá está Jan Min Con Simón Y con este divino actor Que lo conocen Estuvo en muchas series Se llama Agus Pero en la serie Su nombre es Gastón Y justo detrás Otra Fibu de Nina Usando los antijajos colorados ¿Le gustan cómo le quedan? A ella le encantan Y detrás lo tenemos A Ramiro Con Jan Que no sé si estuvieron viendo los capítulos Pero entre estos dos Mmm Alta onda Y volvemos A la Fibu del primer capítulo En esta Simón Y Luna Todavía trabajaban Con sus rollers Haciendo entregas Eran un delivery de comida Wow Hablando ellos dos ¿Se acuerdan de este abrazo? El abrazo que se dieron Cuando se despidieron Fue inolvidable Vamos a pegarla ¿Quieren? Es la Fibu número 10 Y está acá En la segunda página De nuestro álbum Vamos a despegarla De a poquito Acuérdense que Estas son El tipo de Fibus Que hay que Ponerla con cuidado Porque tiene que coincidir Exactamente No le podemos Poner sus piernitas En otro lado Ahí va Nos encanta Darle color a nuestro álbum Ya que estamos Vamos a girarlas todas Para ver Por donde andan Y después Vamos a ir pegando De a una La Fibu con ustedes Amigos Uy tenemos un montón De números redondos 50, 60, 70 A ver donde andan La 50 No la teníamos Es una Fibu También de estas Que son recortadas Y vamos a ver Y vamos a ver Lo bien que queda Nuestro álbum La Fibu De Simón Por cierto Por si no lo vieron Les contamos que En el álbum Tiene una descripción De cada uno De Simón dice Simpático y alegre Simón es el mejor amigo De Luna Desde que eran niños Crecieron juntos En México Casi como hermanos Por eso tiene Una colección muy especial Simón es un músico Muy talentoso Y le encanta cantar Tocar la guitarra Y componer canciones Vamos a ver Sigamos viendo Fibus Y después Vamos a seguir pegando Ya descubrimos Que en la primer Fibu Está nuestro amigo Mateo Mirándola a ella Ambra Justo detrás Luna Súper feliz Está eligiendo Una de las cartas Del Shaman Runner Y detrás Una mucho más casual Pareciera como si Luna Estuviera en una especie De campamento Y están tocando la guitarra Quiere estar al lado tocando Lo sabremos en nuestro álbum A ver Es la 56 Definitivamente Por donde estamos Que es la sección de Simón A Luna Le está cantando Una serenata Su mejor amigo Y cuando decimos Mejor amigo Nos referimos A que es su mejor amigo Pero No estamos muy convencidos De que a él le encanta Ser su mejor amigo Creemos que quiere ser Mucho más que eso Y siguiendo por acá Vamos con el escuadrón De amigas inseparables Que siempre tienen planes en mente A varias chicas On fire Y justo detrás Una imagen Del Shaman Roller En la pista Hay mucho que hacer Seguimos Seguimos Recién dejamos de lado a Nico Y nos vamos A meter Con Mateo Dándonos un papel Muy misterioso Que nos estará dando Y justo detrás Una pic de Luna Posando Super canchera Con sus patines ¿Vieron las ruedas Que da? Así Hace un montón De vueltas Con sus patines Y hace cosas Super cancheras Justo detrás Tenemos a Mateo Que sí Él sí la vio No le pierde la mirada Cuando está patinando Y bueno Eso a Luna le gusta Aunque en esta foto No, no lo se esté demostrando Y acá están los chicos Cato y Tino Grandes personajes De la tira A ver, a ver, a ver En nuestro último Sobre de Fibus Lo tenemos A Nico Nico está en la zona De los patines Y fíjense Todos los que están ahí De fondo Son todos blancos Nada que ver Con los patines Que le conocemos a Luna Que son absolutamente coloridos Y justo detrás La tenemos a Luna Con su mamá Ese día estaba Súper, súper, súper Mojada Acá tenemos Una cara Muy rara de Mateo Absolutamente rara ¿Le gusta el acente Italiano que tiene? Todo canchero él Y acá está Mateo Con su gran, gran, gran Amigo En la realidad En el castor Y ellos dos Son inseparables Cuando se acaban Las cámaras Chicos Y nos despedimos De las Fibus Aunque sea Con la foto de Luna Hablando con Tamara Y con Nico Vamos a ver Dónde le vamos a pegar Seguro está en la parte Del Shaman Roller Es la 122 Y está acá A ver, a ver En la parte de la historia Nueva vida Nuevos desafíos Acá tenemos Un poco de cómo fue su historia Y como sabemos La pista de patinaje Es una parte importantísima De la vida de Luna Así que Vamos a pegar Una de las imágenes Allá adentro Y veamos ¿Quién es más? ¿Qué otras Fibus Tenemos por acá cerca? Tenemos la 102 La teníamos Acá está Está justo al lado De un cartel Que te dice ¿Qué te gustaría hacer Cuando crezcas? ¿Qué piensan Que le gustaría hacer a Luna? ¿Patinar de por vida? ¿Sorprender con el mundo Es con su talento? Todo puede ser A ver, veamos Tenemos la 140 también Que A ver, a ver, a ver Está acá Genial No la teníamos Vamos a ponerla En la sección Del Shaman Roller ¿Ustedes Probaron patinar alguna vez? Muchos de los actores De Soy Luna No tenían ni idea De patinaje Antes de esto Y ustedes vieron Los genios que son La rompen en la pista Y todo A prueba de Confiar en su talento Porque no van a poder La de Nina Ya la teníamos Está acá Junto a su amiga Luna Y a ver, a ver Si tenemos alguna más La 165 Es del concurso Open Music Si vieron los capítulos Van a ver que Él no baila Solo con Álvar Hizo grandes 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 Canciones Con Lunita También Es que él Como dicen Es el rey de la pista Aguante Mateo Sigamos viendo La 134 En nuestro álbum Tarararán Ya la teníamos Repetida Después tenemos La 95 Esa no la teníamos Está en la sección De Sharon Benson Y Ray Por cierto Nos encanta Como dice eso A peor chido Ella conoce a Benson Con un nivel de Canchera Que está muy bueno Por cierto Si quieren saber Acá cuenta Que Sharon Es millonaria Y muy ambiciosa La fría y estricta Madrina de Ámbar Parece no estar Interesada en nadie Ni nada Solo en ocultar Situaciones de su oscuro Pasado Para eso Cuenta con la ayuda De su fiel Asistente Rey Quien hará todo lo pasible Por mantener Escondido ese pasado Y la verdad Es que sí Se repone las pilas Y ayuda muchísimo Creemos que no sería Lo mismo Definitivamente Sin él La 112 Es de la sección De Nueva Vida Nuevos Desafíos Y con eso Completamos esta página Del álbum Amigos de Digital ¿Ustedes tienen su álbum De Luna? Sabemos que hay Muchos de ustedes Que nos están pidiendo Por él Que quieren saber Donde conseguimos Las Fibus Y nosotros las conseguimos En los cascos De figuritas de Panini Pero ¿Ustedes la tienen? Porque escuchamos Un montón Un montón Un montón Que nos están pidiendo Por las Fibus Y nos encanta Obviamente Contarles absolutamente todo Y poder con ustedes Las Fibus 128 Que está justo En la página Donde están Estas amigas Y acá va Divino Justo después Tenemos 152 Y 153 A ver si las tenemos Las 152 La teníamos Genial Y las 153 No la tenemos Como pueden ver Están las chicas Con el uniforme de colegio Porque esto es parte Del Black South College El colegio Super top Y exclusivo Al que llegó Luna Y la verdad que Cuando llegó La revolución O ámbar Ella no Se esperaba Que nadie Le haga competencia Y mucho menos Dentro de su colegio Viviendo en su casa A ver Vamos a ver Cerca de la 40 Tenemos a una Fibu 49 49 Miren La que nos faltaba Vamos a completar Con ustedes La página De Simón Que alguien Le podrá decir Simon También Porque no Ahí va Divina Miren que linda Que queda Nos encanta Como queda completa La página De Simón Queda súper linda Y justo del otro lado Tenemos la 60 Obviamente La mejor amiga De Luna No se va a quedar Sin sus videos Ella tenía que ser Indiscutiblemente Protagonista Del álbum De figuritas De su mejor amiga O vos no pondrías A tu mejor amiga En tu álbum Es obvio que sí No la vas a dejar afuera Y hablando De grandes amigas Acá viene Para completar El dúo de Jimmy y Jan Con Ramiro en el medio Que él siempre Está ante estas dos chicas Llega a esta pic Completamos a Ramiro No le cortemos el pelo Ahí está Divino Y a ver Que otra figu tenemos La 79 Es de la página De Delfina y Jan Min Son dos personajes De aquellos Haz Es súper 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 Chistosa No solo en la serie Sino también En la vida real No para de contar Cuentistes Y sus compañeros La aman por eso Miren que divina Completamos la página De Delfi y Haz Y nos quedan Otras figus A ver Si nos conseguimos pegar rápido Tenemos En la 30 La 31 32 Y 34 Están todas acá En la sección De Mateo La 31 Ya la teníamos Es esta de acá La 34 Y la 32 No las tenemos Pero no nos vamos a abrir Vamos a ver Como quedarían Miren Van así Y quedan divinas Lo más divertido Es que en la sección De Mateo Fíjense que la gran ilustración No es Mateo Es Luna ¿Por qué piensan Que será eso? Nosotros tenemos Alguna que otra idea De por qué puede ser La 29 Ya la teníamos Es Mateo Y nos quedan Dos figus La 24 Que es de la sección De Luna Y la vamos a pegar Con ustedes Acá va Justo arriba De un cartel Que dice ¿Qué te gusta más? Bailar Cantar O patinar Que creemos Que todas son Posibles Sería lo que contestaría Ella Y la última Fibu Que la vamos a pegar Con ustedes Es en la que está Luna Con sus dos papás Siempre súper concentrados Cuidándole a ella Bueno Con esta Fibu Amigos Nos despedimos Y nos vamos a retirar Hasta el próximo unboxing De Soy Luna Acuérdense Que tenemos Muchísimas Y lindísimas Fibus Para mostrarles ¿Ven nuestros sobres de figuritas? Los vamos a abrir Conto a ustedes Chau amigos de Bichiquen Suscríbanse Y prendanse a nuestro canal Para ver mucho más de Luna